A menudo las dificultades para acentuar una palabra tienen que ver con los famosos diptongos e hiatos, que en realidad son combinaciones de dos o tres vocales juntas dentro de una palabra. En este vídeo vamos a repasarlos y vamos a daros algunos trucos para reconocerlos y saber cómo ponerles la tilde. Para empezar, tenemos que hablar un momento de las vocales. Como sabes, las vocales del español son cinco, por orden alfabético A, E, I, O, U. A veces tienen variantes gráficas, como por ejemplo la letra Y, que a veces funciona como I. Cuando las pronunciamos, las vocales no suponen ningún obstáculo en la cavidad bucal, a diferencia de las consonantes que sí tienen. Compara, por ejemplo, cómo sale el aire cuando pronuncias una A y cómo sale el aire cuando pronuncias una P. Esta es una de las principales características de las vocales con respecto a las consonantes. ¿Pero cuál es la diferencia entre una vocal y otra? ¿Por qué suenan de diferente manera si aparentemente no hacemos nada? Bueno, pues para explicarlo debemos fijarnos en la posición de la lengua cuando pronunciamos las vocales. La lengua, que es un músculo, puede ir hacia la parte delantera de la boca o hacia atrás y puede subir o bajar, aunque técnicamente no sube la lengua, sino la mandíbula inferior. La combinación de estos movimientos nos permite diferenciar las cinco vocales del español entre sí. Cuando la lengua sube para pronunciar una vocal, vamos cerrando el paso del aire o haciendo más pequeño el espacio por el que puede salir el aire por la boca. Por eso decimos que las vocales se cierran o que tenemos vocales cerradas. Las vocales cerradas del español son la I y la U. Compara la abertura que queda cuando pronunciamos una A con la abertura que queda cuando pronunciamos una I. Tienes que fijarte en donde colocas la lengua para apreciar la diferencia. Como verás, la I o la U dejan poco espacio si las comparamos con la A. Por tanto, la I y la U son vocales cerradas y, al contrario, la A es una vocal abierta. Aunque la I y la O son técnicamente vocales medias, es decir, se quedan a medio camino entre la I, U y la A, para silabear y acentuar vamos a incluirlas en el grupo de las abiertas. Por tanto, las cinco vocales del español quedarían así. Vocales cerradas, I, U, vocales abiertas, A, E, O. Fácil, ¿no? Hemos dicho que hay combinaciones de vocales dentro de una palabra, pero hay combinaciones de vocales que forman parte de una sola sílaba, serían diptongo si son dos o triptongo si son tres, o de a sílabas diferentes y entonces nos encontramos un hiato. En función del tipo de vocal y de en qué lugar recaiga el acento sobre ellas, es decir, el esfuerzo articulatorio, no la tilde, tendremos una sílaba o dos. Fíjate en el razonamiento que vamos a hacer con la siguiente palabra, farmacéutica. Este es el razonamiento que tendrás que realizar si tienes dudas acerca de si una palabra lleva tilde o no. Por ejemplo, esta palabra, farmacéutica, lleva tilde y, más importante, si es así, dónde la lleva y por qué. En principio no deberíamos tener problemas para dividir las palabras en sílabas, pero observamos que hay una combinación de vocales dentro de esa palabra, E, U. Interesa tener muy claro si estas dos vocales pertenecen a la misma sílaba o si pertenecen a sílabas diferentes, porque en función de ello la palabra podrá tener una sílaba más. Si estas vocales, E, U, fueran en una sola sílaba, la palabra tendría cinco sílabas, farmacéutica. Y si estas vocales pertenecieran a sílabas diferentes, la palabra tendría seis sílabas, farmacéutica. Es evidente que en una palabra larga este razonamiento puede parecerte innecesario, pero no lo serán palabras más cortas. Por ejemplo, estas tres palabras son monosílabas. Río, fue, guión. Pero a menudo pensamos que son bisílabas y les ponemos tilde, y es incorrecto. Para poder resolver estos problemas, atención, la buena noticia es que es muy fácil, tendrás que tener claro el número de sílabas, qué tipo de vocales se combinan y cuál de ellas es la vocal tónica o vocal fuerte. Solo hay una manera de saber si la combinación de vocales es un diptongo, es decir, las vocales forman parte de la misma sílaba, o de sí es un miñato, es decir, forman parte de sílabas diferentes. Y es fijándonos en el tipo de vocales que tenemos, si son cerradas o abiertas, y en sobre cuál de ellas recae el acento, es decir, el esfuerzo articulatorio. En el caso de la palabra farmacéutica, vemos que E es una vocal abierta y que U es una vocal cerrada. Y vemos también que pronunciamos más fuerte, por así decirlo, la E y no la U, sino pronunciaríamos farmacéutica. Por tanto, la vocal tónica es la vocal abierta y la vocal atona es la cerrada. Siendo así, y como veremos en la siguiente sección, sabremos que esta combinación solo puede ser diptongo, así que nos encontramos ante una sola sílaba. De esta forma, farmacéutica es una palabra que tiene cinco sílabas. Far-ma-ce-u-ti-ca. Y ahora que ya sabemos cuántas sílabas tiene, cinco, en qué sílaba recae el acento de intensidad, ceu, y cuáles son las reglas de acentuación, podremos acentuar correctamente. La palabra farmacéutica tiene cinco sílabas y el acento recae en la antepenúltima sílaba, ceu. Por tanto, es una palabra esdrújula y, como tal, la regla dice que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Por consiguiente, ponemos una tilde sobre la vocal E, que es la vocal tónica o fuerte, farmacéutica. Un diptongo es la unión de dos vocales que se encuentran dentro de una misma sílaba y que se pronuncian con un mismo golpe de voz. Constituyen diptongo aquellas combinaciones en las que aparecen vocales átonas cerradas, i, u, delante o detrás de una vocal abierta tónica, a, e, o. O si solo es una combinación de vocales cerradas, i, u, u, i. Recuerda que siempre la combinación de las dos vocales cerradas es diptongo. En la siguiente tabla puedes encontrar un ejemplo de las combinaciones posibles de diptongos en español. Es muy importante que tengas presente que para que estas combinaciones de vocal abierta y vocal cerrada sean diptongos, la vocal tónica tiene que ser la vocal abierta, es decir, la A, la E o la O, porque veremos más adelante que lo contrario es un tipo de hiato. Las palabras que contienen un diptongo en sílaba tónica llevan tilde de acuerdo con las reglas de acentuación que hemos visto antes. La colocación de la tilde en los diptongos tiene que ver con acentuar o ponerle la tilde a la vocal abierta tónica, es decir, la A, la E y la O, que va acompañada por la cerrada tónica que no lleva la tilde. En los diptongos compuestos por dos vocales cerradas, iu, ui, la tilde debe aparecer siempre sobre la segunda vocal, por ejemplo, interviu, acuífero. Recuerda que la combinación ui y u siempre es diptongo. Los diptongos están formados por un núcleo silábico de vocal abierta, a, e, rodeado de dos vocales cerradas, i, u. Las posibilidades de aparición de un triptongo en la palabra son muy reducidas y en español únicamente se pueden dar estas cinco combinaciones. Recuerda que, como ya ocurría en los diptongos, si una de las vocales cerradas de la serie es tónica, entonces no hay triptongo. Por ejemplo, en la palabra sentiríais, en esta combinación de tres vocales, realmente lo que encontramos es una combinación de hiato y diptongo. Como ocurre en los diptongos, la sílaba acentuada que contiene un triptongo lleva tilde o no sobre la vocal abierta, de acuerdo con las reglas generales de acentuación. Un hiato es la secuencia de dos vocales que pertenecen a sílabas distintas consecutivas y que, por tanto, se pronuncian separadas. Siendo así, estas vocales constituyen dos núcleos silábicos diferentes. Hay dos tipos de combinaciones que pueden formar hiato. La primera de estas combinaciones está compuesta por vocales cerradas tónicas, i, u, y vocales átonas abiertas, a, e, o. Como ves, este tipo de combinaciones es el mismo que hemos descrito para los diptongos, pero cuidado porque en este caso las vocales cerradas, la y, la u, son las tónicas. También forman hiato las combinaciones compuestas solo por vocales abiertas, a, e, o, iguales o diferentes, por ejemplo, roedor o moho. Muy importante, las palabras que contienen una combinación de dos vocales abiertas unidas siguen las reglas generales de acentuación, por ejemplo, alcohol, protozó, abraham. Pero atención, en el resto de hiatos, todas las palabras que presentan una combinación de vocales formada por vocal abierta a tona y vocal cerrada a tónica, en cualquiera del orden en que aparezcan estas vocales, siempre llevan tilde, lo exijan o no, las reglas generales de acentuación ortográfica. De ese modo, se destaca el hiato y se rompe el diptongo, que de otra forma se compondría, por ejemplo, raíz, a, un, baúl, leído, se, ul, etc. Como ves en estos ejemplos, siempre hay una tilde en la i o en la u. Esto es porque son las vocales tónicas y al ser cerradas forman este tipo de hiato que, como digo, siempre lleva tilde. Técnicamente, son una gran excepción de las reglas de acentuación. Fíjate en el caso de la palabra baúl. Como ves, se trata de una palabra aguda terminada en L. Al terminar en L, no debería llevar tilde, porque si recuerdas, las agudas solo se acentúan si terminan en vocal N o BSE. Y, como ves, lleva una tilde obligatoria. Si olvidáramos la tilde, la pronunciación de esta palabra sería diferente. Sería baúl frente a baúl. La H intercalada no crea un hiato, ya que puede haber diptongos con una H entre sus vocales. Además, la H intercalada no evita que el hiato lleve tilde si es preciso, por ejemplo, búho. Por tanto, a efectos de poner o no una tilde, la H es como si no existiera. Ahora que ya conoces las reglas de acentuación y tienes claro qué hacer con los famosos diptongos y hiatos, te animo a que practiques y a que completes esta píldora realizando la evaluación. Mucha suerte y gracias. 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 Gracias.